Por todo su esfuerzo, gracias. Muchísimas gracias por esa experiencia, por compartir. Doy gracias a todos por los conocimientos que he adquirido, que estoy aplicando. Gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos apoyado y por animarnos a continuar en este camino. Muchas gracias por haberme hecho ver todos esos tonos blancos. Gracias a la Asociación con Valores por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Miles de bendiciones para ustedes. Verdaderamente lo han hecho fantástico. Fantástico. Muchas gracias por vuestro tiempo y muchas gracias por creer en mí. Gracias por haber estado ahí, por no dudar de nosotras, por los conocimientos, por los buenos momentos. Gracias por tanto. Gracias por todo el apoyo, desinteresado, cercano y por hacernos sentir parte de una gran familia. Gracias por hacer de mis sueños una realidad, por darme alas para volar. Por vuestro tiempo, por vuestro conocimiento y sobre todo por devolverme la confianza en mí misma. Sí se puede. Gracias. 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 Gracias.